Hola amigos, hoy les traigo un sistema de control para una araña robótica. El problema es que tengo el sistema de control pero nunca alcancé a tener la araña, por lo que el proyecto está incompleto. Pero aún así es un perfecto ejemplo de cómo se puede hacer un sistema de control para una araña de 6 patas. Habrán visto algún video en internet sobre las arañas robóticas actuales y la inmensa mayoría, casi les diría el 99%, están mal hechas. Es decir, las patas patinan, caminan en forma errática, vibran, tiemblan, tienen un montón de problemas. Y la verdad es que no es tan difícil hacer un sistema que controle una araña, digamos como debe ser, que camine tal cual o incluso mejor que una araña verdadera. Lo que estamos viendo es un simulador, es decir, dentro del sistema de control hay un ambiente virtual que recrea la araña en todos sus aspectos. No solamente su tamaño, también sus medidas exactas y el peso de cada pieza, porque eso es importante para luego calcular el centro de gravedad. Como ustedes saben, la araña, si la consideramos un cuerpo rígido, está continuamente modificando su forma geométrica, su estructura. Y por lo tanto el centro de gravedad se mueve, por lo que la computadora tiene que recalcularlo todo el tiempo. ¿Por qué es importante el centro de gravedad? Bueno, el centro de gravedad es importante porque gracias a eso podemos mantener un equilibrio. Si no tuviéramos el centro de gravedad y no supiéramos los puntos de apoyo de un objeto, el objeto podría caerse por estar desbalanceado. Y lograr de esa forma un nuevo equilibrio en otra posición. Pero lamentablemente una araña robótica tiene que estar sobre sus patas, no puede estar en cualquier posición. Y es por eso que es importante todos estos cálculos que la computadora hace. Ahora bien, la araña no es una cosa muy sofisticada. Es un simple hexágono de color azul, tiene seis patas, las puntas de las patas son de color rojo y los brazos son verdes. Las articulaciones son violetas y tienen doble eje. Yo las grafiqué como tetraedros, pero en realidad cada articulación contiene los correspondientes motores. Muchas arañas están hechas con servos, pero mis favoritos son los motores paso a paso. El problema del motor paso a paso es que es paso a paso, justamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las patas o la punta de las patas no pueden estar en cualquier posición. Está cuantificada la posición en la que pueden estar. Combinando distintos ángulos de los motores, tres para cada pata en este caso, se puede lograr una gran facilidad de movimiento. Pero el movimiento de las patas no es infinitesimal, es decir, no se puede hacer tan preciso como uno quiera. Hay un pequeño error de cuantificación. De cualquier forma, esta araña se mueve en un ambiente virtual, por lo que matemáticamente es perfecta. No tiene ningún defecto matemático. Entrando un poco más en detalle de cómo funciona el sistema. Una vez que la computadora calcula el ángulo de cada articulación, que corresponde con un motor paso a paso, en teoría, esa información se le debería enviar al motor para que mueva la correspondiente articulación. Y la araña verdadera tendría que terminar caminando exactamente igual que como lo hace la araña virtual en este ambiente. Notarán que la punta de cada pata tiene una flecha hacia arriba, que vendría a representar la entrada del sensor de fuerza que tiene cada pata. Para saber si realmente está tocando el suelo o no. Y hay otro vector hacia abajo, desde aproximadamente el centro del cuerpo de la araña, que en realidad es desde el centro de gravedad, hacia abajo, que vendría a representar el peso total. En este momento van a ver cómo se activa un sistema secundario, que es el encargado de hacer que las patas se muevan. El cuerpo de la araña es lo que realmente nosotros manejamos. Y el sistema secundario del que les estoy hablando, es el encargado de mover las patas de forma tal de cumplir los caprichos del cuerpo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la longitud de patas es finita, y debe estar siempre en condiciones de poder tocar el suelo. Porque si no, por más que el cuerpo se quiera ir, las patas no van a contribuir. Notarán que hay unas especies de pequeñas pirámides o mojones de color verde y amarillo, y que las patas de la araña, la punta, tiende a apoyarse sobre ellos. No importa qué es lo que haga el cuerpo, las patas siempre tienden a moverse sobre esos pequeños pilares. Ahora le vamos a ordenar al cuerpo que avance, y van a ver cómo las patas hacen un esfuerzo por acompañar ese movimiento. A continuación vamos a ver cómo detenemos el cuerpo de la araña, y tres de las patas que están alternadas, se levantan simultáneamente y avanzan en el mismo sentido en el que lo hace el cuerpo. Luego se apoyarán en el piso y harán lo propio las otras tres patas. En rigor, este movimiento podría ser simultáneo, es decir, se podría ir moviendo el cuerpo a medida que las patas van compensando ese desplazamiento. Para finalizar, centramos un poco la imagen y le vamos a dar un poco de movimiento al cuerpo. Pues primeramente lo haremos rotar un poco sobre sí mismo, luego lo inclinaremos en un eje y luego en otro. Tanto como para que vean que tiene una libertad absoluta de movimiento. Con un poco más de trabajo, este sistema podría hacer que la araña camine incluso dada vuelta, o sea totalmente invertida. No solamente en terreno plano, sino en un ambiente mucho más hostil. Podría llevar cargas perfectamente equilibradas sobre una superficie plana, y si además lo equipamos con sensores inerciales, el sistema estaría completo. Yo creo que esta es la verdadera forma en que se tiene que hacer un sistema de una araña que camine. El problema es que requiere demasiados cálculos y un procesamiento muy rápido. Pero hoy en día con la tecnología que hay no debería ser un problema. Las arañas que yo he visto, como les he dicho, son muy malas caminando. Salvo una o dos que funcionan muy pero muy bien, el resto son malísimas. Así que, como yo les digo, el sistema debería funcionar a la perfección, porque es un ambiente matemático perfecto. Y si además le suministramos datos del exterior, la araña podría hacer cualquier cosa prácticamente. Para finalizar, les incluí un videíto con la secuencia completa. Puede parecer que el movimiento sea un poco tosco en el simulador, pero recuerden que este no es el movimiento de la araña. Es el movimiento de lo que la computadora razona como debería ser. Y, lógicamente, está lleno de titubeos, de idas y venidas, de cálculos cerrados, de rectificaciones. Cosa que no ocurriría en el universo verdadero, porque el cuerpo robótico finalmente recibiría el movimiento ya refinado y purificado. Con lo cual, lo que están viendo acá es simplemente un indicativo. Como les dije al principio, lamentablemente nunca tuve la araña verdadera que yo quería tener, ni posibilidad de conseguirla. Y, por lo tanto, este proyecto quedó así como trunco. Espero que les haya dado ideas e inspiración para que cualquiera que quiera hacerse por su propia cuenta, un sistemita como este, lo pueda hacer sin dificultad. Fue bastante laborioso hacerlo, y lo hice a lo largo de varios años. No tenía una necesidad verdadera de hacerlo, pero era un hobby. Así que, bueno, por hoy no tengo nada más. Espero que les haya gustado, y les mando un gran abrazo.